Con el pandero Y toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo en su gloria y majestad Él es el Rey Y toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo en su gloria y majestad Él es el Rey Gracias Señor Gracias oh Rey Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Buenas noches, bendiciones Voy a tomar su lugar por favor Todos y cada uno de ustedes Que lindo poderles ver de nuevo Gracias a Dios Gracias a Dios por eso Vamos a hacer una oración y vamos a entrar en el desarrollo del tema que hemos venido platicando Bueno, durante todo el tiempo que el Señor me tiene en esta iglesia prácticamente Solo que lo hemos abordado desde diferentes ángulos, perspectivas, más o menos lo veo yo como que si estuvieran una de esas sillas de grabación que se pueden mover y enfocan siempre en la misma situación, pero desde los diferentes ángulos Y es definitivamente nuestra preparación para el evento más grande que existe sobre la faz de la tierra para los salvados Ahí tenemos que ver varias cosas, pero primero oremos y después le voy a decir que tenemos que ver Padre en el nombre de Jesús muchísimas gracias por tu amor, tu misericordia, esa piedad tuya, tu bondad Señor Que es para siempre y que nos conduce al arrepentimiento, al cambio de manera de pensar Señor hoy te estoy suplicando que venga ese espíritu de revelación sobre cada uno de nosotros Que podamos asimilar, comprender, que tengamos el rema que proviene de ti Señor Para que podamos estar permanentes, siendo vivientes que hayan permanecido Señor En el nombre de Jesús danos tu palabra, danos tu unción, tu gracia, tu misericordia, tu piedad Señor Por medio de tu palabra, la predicación de la misma y permite Señor que mientras predicamos con denuedo esta palabra Tú extiendas tu mano poderosa y saques al cautivo de la cárcel, Señor que se rompa el lazo del cazador Señor que haya milagros, prodigios, maravillas, sanidades en el nombre de Jesús Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo, amén, amén y amén Denle ese aplauso bien fuerte al Rey Bueno, prácticamente lo que hemos estado conversando es acerca de misterios, verdad hermano Recuerde que de entradita ya me vio medio entacuchado así que me voy a aflojar esto No sé si estoy engordando o si la camisa se encoge pero bueno Cualquiera de las dos cosas que sea prefiero así Reprendo engordar pero prefiero que se encojan las camisas Ay Señor, bueno estaba diciéndole que realmente el Evangelio es un misterio Es un misterio y el Señor dice que hay algunas personas a las que les es oculto Por alguna razón se les oculta pero a vosotros dice el Señor Manada pequeña le dice a la iglesia Les ha sido concedido conocer los misterios del reino Entonces dentro de ese misterio que yo creo que son varios misterios que van confluyendo en uno solo Por ejemplo el apóstol Pablo decía para que vosotros sepáis cuál es mi conocimiento del misterio de Cristo Y después decía que Cristo en nosotros esperanza de gloria pero es un misterio Cristo es el misterio de Cristo es un misterio y el mismo explica verdad Y dice que si los gobernantes de este siglo hubieran conocido ese misterio Jamás se hubieran atrevido a crucificar al autor de la vida Entonces el conocer los misterios nos libertan, nos libra, nos salva Nosotros vemos en el libro de Daniel que van a matar a todos los adivinos, caldeos, astrólogos Que están en Babilonia, a todos los van a matar, a todos No le habían dado oportunidad a Daniel pero que fue lo que lo salvó a Daniel, a sus amigos Y a todos los demás la revelación, la revelación que vino sobre Daniel Lo salvó a él, a sus amigos y a todos los demás astrólogos que después quisieron matar a Daniel Y que también se los comieron los leones Pero el punto principal de lo que le estoy diciendo es revelación es básica La revelación es básica para que nosotros podamos salir del mundo La revelación es básica para que podamos aceptar a Cristo La revelación llega a nuestra vida incluso para convencernos de pecado De justicia y de juicio Bueno entonces resulta que hay un misterio Dentro de todos estos que estoy diciendo Que al final de cuentas confluyen en el misterio de Cristo Y es el hecho de esta entidad llamada iglesia Yo no sé si dejaron abierta la puerta o le pusieron muy duro el aire acondicionado De lo que viene para acá Si Geser por ahí anda todavía y él tiene el control de todo eso Le agradecería que me baje un cachitito el aire Ya cuando uno llega determinada anda viendo como se enchamarra en vez de En vez de ponerse enfrente del ventilador Bueno este que él estaba diciendo antes de esto Si también a determinadas se le olvidan las cosas a uno Reprendemos esa entre comillas determinada edad Muy bien sigamos pues Entonces la iglesia es un misterio Porque para empezar el Señor salva a mucha gente dentro de la humanidad Pero dentro de todos los salvados Dios escoge un grupo de salvos A los cuales les llama iglesia Verdad y entonces ni siquiera los profetas entendieron esto Porque decía pero para quien estamos profetizando esto que acabamos de profetizar Esto está serio Esa iglesia que es un misterio Proviene de otro misterio que es Israel Romanos 11.25 lo dice Esa iglesia que es un misterio Tiene otro misterio Que el apóstol Pablo dice no todos dormiremos Si no todos seremos transformados Pero note usted que son misterios Alrededor del misterio de Cristo Entonces yo quisiera conversar con usted Al respecto de bueno lo que hemos venido platicando Hemos venido conversando durante los últimos días Acerca de la salida de la tierra La salida de la tierra Tenemos que salir Tenemos que salir Querramos o no querramos El tiempo se va aproximando Y lo único que pues a nosotros nos toca es Gritar de aquí a 40 días El planeta será destruido Por favor esto es metafórico No estoy diciendo No voy a poner el cronómetro Entonces 40 días nos quedan Voy a vender todas mis propiedades Las voy a somatar Y me voy a ir a saber a donde No, no, no Estoy hablando en un lenguaje simbólico Entonces la salida de la tierra Como usted se recordará Nos basamos en este versículo De Éxodo capítulo 1 verso 10 Donde decía procedamos pues astutamente con él No sea que se multiplique Y en caso de guerra Se una también con los que nos odian Pelee contra nosotros Y se vaya de la tierra Se recuerdan los versículos que pusimos Las fotografías de las Biblias de papel De cómo se llama De la Biblia de las Américas De este texto En donde dice Que literalmente dice Que suban de la tierra Tenemos que impedir que suban de la tierra Ese es el todo entonces del enemigo Impedir que subamos de la tierra Ahora Allá estuvimos explicando Que tenían que subir con objetos De plata, de oro y con vestidos Que cosa que todavía no hemos agotado Y que tenemos que seguir contemplando Esa revelación Pero que le quiero poner una pausa Para que miremos el mismo tema Desde otro ángulo Y podamos ser más enriquecidos Y usted tenga tiempo de averiguar Por usted mismo Que son esos objetos de plata Porque me quedé sin explicar Llegué hasta la trompeta de plata Me quedé sin No he explicado el collar de oro No he explicado las trompetas de plata Para qué son Cómo eran Cómo estaban hechas Pero eso lo vamos a ver Si el Señor así nos lo permite Más adelante Ahora lo que quiero que analicemos Es lo siguiente La salida de la tierra Mire pues La iglesia Primero vamos a ver La iglesia Esa entidad misteriosa Que aparece Por primera vez Cuando el Señor Está hablándole a Pedro Después de que Pedro Residió del Espíritu Santo Que el Señor Era el Mesías Quienes dicen Los hombres que soy yo Bueno de unos estos Esto, esto y esto Y lo otro Y ustedes Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Cuando vino esa revelación Sobre Pedro Entonces el Señor Le dijo lo siguiente Bienaventurado eres Pedro Porque no te lo reveló Ni carne ni sangre Sino mi padre O sea es una revelación Volvemos otra vez a la revelación Y entonces le dice Yo también te digo lo siguiente Te digo cuál es tu naturaleza De piedra Porque tú eres una piedra Y yo soy una roca Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Muy interesante eso Porque no dijo Edificaré la iglesia Sino que dijo Edificaré mi iglesia Y esto definitivamente Marca una grandísima diferencia Porque si hubiera dicho La iglesia Hay muchas iglesias Está la iglesia del desierto Que está descrita En el libro de los hechos Capítulo 7 Está la iglesia Los primogénitos Hay varias iglesias Pero cuando Jesús dice Mi iglesia Entonces lo circunscribe A un trato especial Específico Cercano con Él Esto es más o menos Como cuando Él dice La paz Y mi paz No es lo mismo Porque la paz Tendría que ser absoluto Y mi paz Es el principio Entonces esos dos términos La y mi Nos marcan una gran diferencia Aquí voy a edificar Mi iglesia Oh que tremendo Que tremendo Yo me regocijo Saber que somos La iglesia Del Señor Jesucristo Esa que Él dijo Mi iglesia Somos propiedad Él es Él es el que nos Es nuestro dueño Nuestro amo Bueno entonces Denle un aplauso A Rey Y vamos a ver El versículo Conducente Después vamos a platicar De otras cositas No se me ha olvidado 1.10 De Éxodo Estamos bien claros No se me ha olvidado Ahí lo tengo Déjenlo ahí Entonces Este es el versículo En cuestión En mención Perdón Mateo 16.18 Yo también te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Y las puertas Del Hades No prevalecerán Contra ella Wow Que cosa más tremenda Algunas versiones Ponen las puertas Del infierno Pero realmente Tenemos que considerar Aquí otra cuestión Bien importante Que para decir Digamos En el hebreo Cuando se habla De Seol Se habla de la región De los muertos Y en el griego Cuando se dice Hades Se está hablando Del mismo lugar Es decir Región de los muertos En español Seol En hebreo Hades En griego Entonces Ciertamente El infierno No va a prevalecer Contra la iglesia Eso lo sabemos Pero aquí es algo Más Más allá Porque él Está diciendo La región De los muertos Como quien dice Así como la muerte No me va a poder Retener a mí Es imposible Que me retenga A ustedes También es imposible Que la muerte Los vaya a retener Entonces Eso va a ser Tremendo Denle un aplauso Bien fuerte al Rey Porque ya es una cuestión Ya no de pelea Con demonios Eso ya no es De pelea Con demonios Es una cuestión De pelea Con la muerte Que sabemos Que es el lado Más oscuro Tenebroso Y terrible Del lado De las tinieblas ¿Verdad? En la muerte Y por eso Estuvimos hablando De la fuerza Más poderosa De la creación Que es el amor Para vencer la muerte Bueno Pero sigamos acá Ahora El Señor viene Y menciona esta palabra Cuando se busca Esta palabra En diccionarios Que le quieren dar A uno Un concepto Más Más De que un Diccionario Etimológico Que hace Que nosotros Pensemos Averigüemos ¿Verdad? Le dicen Si iglesia Es una congregación Se congregan Gente Y todo Y empiezan A haber un montón De conceptos Que son Parcialmente Ciertos Pero cuando Vamos a la etimología De la palabra Nos vamos a encontrar Con una revelación Bien hermosa Vayamos ahí pues Iglesia En griego Se dice Eclesia Así como está ahí Eclesia Entonces Esta es una palabra Compuesta Es una palabra Que está compuesta De dos palabras Griegas Una es Ek Y la otra Es kaleo Ok ya vamos a ver De qué se trata Esta palabra Ek Nos hemos encontrado En algunos momentos Cuando la hemos estudiado Por ejemplo Ek Anastasis O ex Anastasis Ek Egeiro O ex Egeiro Son palabras Que nos Que tienen Este prefijo Que nos deja Una panorámica Bien linda Esta Ek Que es la palabra 1537 Por si usted La quiere Escudriñar Posteriormente Pero que Pero que no es Iglesia Sino que es Un prefijo Que se le va a poner A muchísimas Otras palabras Como le acabo Mencionar Ek Anastasis Egeiro Pero acá Antes de Kaleo Ek Quiere decir Fuera de Lejos de Y quiere decir También Ah bueno Y Kaleo Kaleo Quiere decir Llamado Y entonces Cuando juntamos Las dos Palabras Viéndolo Desde el punto De vista Etimológico Podría Decirse Según Diccionarios Y eruditos Llamado Fuera De O sacado De en medio De O sacado Lejos De En otras Palabras Cuando el Señor Dice Yo edificaré Mi iglesia Está diciendo Yo edificaré A los míos Que yo voy A sacar De algunas Situaciones Entonces Cuando vemos Esto Lo que hemos Estado platicando Es la salida De la tierra El tema De De Éxodo 1 10 Es la salida De la tierra Pongámonos A este pueblo Para que no puedan Salir De la tierra Entonces Dice Si pero estos son Mis Sacados De en medio De la tierra Yo los voy A sacar Llueve Truene O relampague O le de El patatucha Al diablo Lo que sea Yo los voy A sacar Porque yo lo dije Y yo lo voy A cumplir Entonces el Señor Lo hace Ahora Ese va a ser El punto final Que se va Que se va A convertir En algo Literal Físico Físico Y que Nosotros Leemos En 1 Corintios 15 En 1 Tesolicenses 4 Y en otros pasajes Contextuales En donde el Señor Dice que viene Con voz de mando Con voz de arcángel Y trompeta de Dios Y entonces Saca de la tumba A los que estaban muertos Y los vivientes Que habían permanecido Los transforma Los junta Y los saca De la tierra Es Es un Sacar De en medio De Cuando usted Le dice en iglesia Le están diciendo Usted es sacado De en medio De Usted es salido De una vez Aleluya Ahora Y que tremendo Porque Y amado Fuera de O sea Sal de ahí Sacado De en medio De ahí Si no sales Te saco Sacado Lejos De O sea Mientras más Mientras más Espacio Pongas Entre El lugar De donde Te sacaron Y a donde Dios te quiere Llevar Mejor Lejos De una vez Lejos Lejos Entonces Cuando veo Esto Me doy cuenta Que en la historia De Israel Ha habido Por lo menos Unos siete Éxodos Seis Éxodos Y que el que se viene Es uno más Pero ya es La gentilidad Entonces Yo me quise Apoyar Con este Pequeño Mapa mental O esquemita Que son los lugares De donde Dios sacó A grupos O Patriarcas Que iban A formar Grupos El primero Es Ur El primero Es Ur 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 De los Caldeos El segundo Es Arán Ya vamos a ver Los versículos En cuestión El tercero Es Egipto El cuarto Es Babilonia Ese Recuerde que dice Salid De en medio De ellos Pueblo Mío Y no toqué Lo inmundo Para que no Saís Participantes Con sus Plagas O de sus Plagas Es Babilonia El quinto Es Asiria El sexto Es Sodoma Y por último La tierra O sea Si salimos De estos seis Después saldremos De la tierra Y saldréis Y saltaréis Como becerros De la manada Es tremendo Dale un aplauso Y un fuerte Al Rey Bendito Entonces Cuando Cuando yo veo Esto Tenemos que salir Todos y cada uno Nosotros Así como nuestros Ancestros Salieron Nosotros tenemos Que salir de ahí Digamos que Nosotros salimos Deberíamos de salir Como salió Abraham De Ur De Ur De los Caldeos Ahorita vamos a conversar Un poquitito de eso Porque es Es bien Impresionante Para mí Ahí lo vamos a platicar En un momento Pero solo déjeme Ponerle Otra Otro elemento Una Reflexión Acerca de esto No solamente Tenemos Mire pues Nosotros vamos a salir Por ejemplo Vamos a salir De Ur De los Caldeos Entonces Transicionamos Hasta Arán De donde Tendremos que salir También Pero nos va a ser Muy difícil Salir De Arán Si no No solamente Si no hemos salido De Ur De los Caldeos Sino Si Ur De los Caldeos No ha salido De nosotros Porque ese es Como un Matrimonio ¿Verdad? Se entrelazaron Entonces no se trata Solamente que yo Me voy Sino que Ese país Tiene que salir De mí Déjeme ponerle El ejemplo Que pues A mí Yo lo uso Y de él Lo aprendo Bastante De nuestros Con nacionales Y mire como les decimos Con nacionales Que se van Como Inmigrantes A otros países A Canadá Estados Unidos México Europa Hay muchos Muchos En Europa En España Aunque en España Hay más hondureños Que guatemaltecos Muchísimos Hondureños Que se pusieron Las pilas Porque no necesitaban Visa Ni tenían Que pagar Coyote Pues si pagarle Un coyote Para que le llegue A los Estados Unidos Era Bastante dinero Mejor Compraban los pasajes Para España Y no tienen Visa Hablaban el mismo Idioma Y ganaban En euros El euro Está más o menos A diez por uno Con el quetzal Mientras que O sea Está mejor Pero ya después Se les puso Difícil la cosa No se vaya a ir Pero pues Arriesgaron menos Arriesgaron menos Bueno Pero la cosa Es la siguiente Nuestra gente Se va De acá Y Pero no saca De su corazón No estoy diciendo Que esto sea malo Ojo Solo estoy poniendo Un ejemplo Nos saca De su corazón Su terruño Ahorita viene Noviembre Y diciembre Y son los meses En donde Se saturan Los vuelos Porque todos Vienen hermano Vienen con Un montón De cosas Ositos De peluche Televisores Unas grandes Cajas De este pelo Hermano Traen licuadoras Ellos no saben Que aquí también Las venden Pero está bueno ¿Verdad? Está excelente Su Su intención La intención Es lo que cuenta ¿Verdad? Pero ahí Traen Ahí están Los buses De nuestros Paisanos Recibiéndolos Allá Porque más De algo Les trajo Porque ¿Por qué Le hace eso? Porque nunca Sale de aquí Mejor dicho Guatemala Nunca salió De su corazón Gracias a Dios Repito No creo Que eso Sea malo Vemos Que van Ya digamos Los gringos Saben Perfectamente Y le preguntan A uno ¿Traes Pueblo Campero? Así hermano Yo he oído No todo Pero yo si oí Una vez ¿Traes Pueblo Campero? No Si no me dejas De mis pies aquí No Parece que Lo cocinan De una manera Que lo dejan Pasar Sin ningún Problema Otros hermanos Que llevan Crema Tamalitos De Chipilín Lorocos Eso si los agarran Y se los quitan Pero es otra cosa ¿Por qué? Porque nunca salió De su corazón Guatemala Cuando salí De Cuba Dejé mi vida Dejé mi amor Dijo la cantante ¿Verdad? Porque salió De Cuba Pero Cuba Nunca salió De él Entonces Ahora apliquemos A lo espiritual Salieron de Ur De los caldeos Pero Ur No salió De ellos Entonces Les va a ser Muy difícil Salir En la próxima Provincia Que podría ser Harán Estoy hablando De sentido espiritual Ok Una vez que Hemos dicho esto Quisiera que Vayamos a la descripción De cada uno De estos lugares Y el versículo Bíblico Que ampara Que no me lo estoy Inventando Génesis capítulo 15 Verso 7 Y le dijo Yo soy el Señor Que te saqué De Ur De los caldeos Para darte Esta tierra Para que la poseas Aleluya Ay Señor Jesús Ese Abraham Genial Extraordinario Con que razón Se hizo amigo De Dios Tiene muchas cosas Tan hermosas Pero la cosa es Que él dejó Tirado el ombligo En Ur Entonces me imagino Yo que él Se recordaba De Ur De los caldeos Los noviembres En Ur De los caldeos Eran bien bonitos Aquel frito De chela Se recordaba Y repito Que eso No está malo En el sentido Literal Físico Pero en lo espiritual No podemos estar Anhelando Como los israelitas Que salieron De Egipto Los ajos Las cebollas Y las ollas De carne Que comían Gratis Allá en Egipto Cuando estaban Esclavizados Entonces mire Lo primero que quiero Que platiquemos Es que Ur Quiere decir Fuego Entonces ahora Viene el proceso De sacarnos De la tierra Pero como va a ser El Señor Para sacarnos De la tierra Y que vayamos A reinar Nos tiene que sacar Del fuego Nos tiene que sacar Del fuego En otras Mire En otras palabras El fuego Puede ser un castigo Zacarías Capítulo 3 Me parece Satanás Está Acusando Al sumo sacerdote Josué Que en algunas Versiones le ponen Jesús Y entonces Lo está acusando Por sus vestiduras Viles Y entonces El Señor Porque es una batalla Hay una batalla Y está la Trinidad En acción Y entonces El Señor Lo reprende Y le dice El Señor Te reprenda Y después Pero le dice No es este Un carbón Arrebatado Del incendio No es este Alguien que yo Rescaté Del infierno Entonces Yo creo que Lo primero Que Dios Nos rescata Es del destino Que teníamos Porque mire Nosotros ahora Cantamos Camino al cielo Yo voy Camino al cielo Y los vientos Y todo el mundo Tara, 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 tara Pero antes Decía Camino al infierno Pero nos encontramos Con Dios Y Él Nos cambió Totalmente Nuestro destino Y nos sacó Del fuego eterno Le un aplauso De un fuerte A Rey Entonces La verdad Es que Mire la verdad es que a nosotros no nos espera No tenemos una expectativa horrenda de ese fuego Para nosotros no, por qué razón Porque el carbón que fue rescatado del incendio Se llama Jesucristo y fue a pagar en sustitución Por nosotros al lago de fuego Entonces si el ya pagó la culpa nuestra Por qué no la van a cobrar a nosotros también Cuando nosotros aceptamos a Cristo Si vemos el aspecto legal, diagonal, espiritual De esta situación Cuando nosotros aceptamos a Cristo Aceptamos la sustitución que el está haciendo a nosotros Todo lo que a este le tocaba yo lo voy a pagar Bueno y no quiero yo lo voy a pagar Yo ya lo pagué Es que no, es que es otra cosa A nosotros no nos cubrieron nuestros pecados A nosotros nos borraron nuestros pecados La iglesia, esa entidad misteriosa No le cubrieron sus pecados Se los borraron, esto es glorioso ¿Por qué es glorioso? Porque todos los salvos en las épocas pasadas No les borraron sus pecados Porque no se podía Lo que ellos hacían es que mataban un cordero Y la sangre de ese cordero Significaba la sangre de que posteriormente Iba a venir a derramar el cordero El cordero de Dios Entonces a ellos se los borraban Le decía ok te acepto el vale Aquí está Cuando venga el cordero Te borramos los pecados Pero mientras no venga el cordero Tus pecados solo están cubiertos Cuando Jesús viene Baja al infierno Primera de Pedro 3 lo dice Contundentemente que bajó al infierno A predicarle a los espíritus Que estaban cautivos ahí Ahora aquí viene una pregunta Bueno un montón Pero yo solo una voy a hacer ¿Y qué les voy a predicar? Que, que, que Abran sus Biblias Si les va a ver Me imagino yo verdad eso Pero por el contexto es que me lo imagino Yo soy El que ustedes En el que ustedes esperaban Yo soy el deseo a las naciones Yo soy el cordero Ese que ustedes sacrificaban Constantemente Y que les cubría sus pecados El que entraba En el lugar santísimo Yo soy Yo soy Yo soy Siete veces yo soy Entonces les predicaba eso Ahí en el infierno En el Seol pues En el Hades Y después se llevó Cautiva la cautividad No Eso fue tremendo Pero el bajó Y los rescató El fuego A nosotros Ya nos rescató El fuego Yo sinceramente Mi Mi expectativa No es ese fuego eterno Que Que Espero que la suya Tampoco Hermano Sergio Pero fíjese Que yo he pecado Dios Si no dijeras eso Creo que tal vez Si te merecerías El fuego eterno Pero Quien de nosotros No ha pecado Pero el Señor Nos ha Limpiado Estas cosas Os escribo Para que no Pequéis Ala me queda Muy poco tiempo Para terminar Bueno no pretendo Terminar Mejor sigo Predicando Y me dejo Dejo de ver el reloj Vete Pero el fuego También significa Otras cosas Manifestaciones Temibles Del fuego Como puede ser El sexo Ilícito Como puede ser La murmuración La chismografía ¿Verdad? Que Dice la Biblia Que la lengua Es un fuego Y dice Que la inflama El infierno Entonces ¿De qué nos quiere Sacar el Señor A nosotros? De ser chismosos ¿Verdad? Entonces Esta es una invitación A que salgamos De Ur Mire La próxima vez Que se le acerque A alguien Ya sabes La última Dígale Papayito Yo estoy tratando De salir de Ur Hombre ¿Por qué no me Acompañas a salir De Ur? No pero es que Lo supe De una buena fuente No te la puedo decir Yo le digo A los hermanos Que cuando yo veo Eso Me recuerdo Hace mucho tiempo Cuando todavía Era rockero Yo Que había Un grupo musical Que eran Más sinceros Que algunos cristianos Ese grupo musical Se llamaba Creedence Clearwater Revival Creedence Y tenían Una canción Que se llamaba Lo supe Por medio De un chisme Así se llamaba Y empezaba El músico Tan 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 Y cuando me cantaban Decían Lo supe Por medio De un chisme Y los hermanos Lo supe De una buena fuente No se la puedo decir Más sinceros Los del criezo Tenían buenas Bueno Ese era otro Ese era otro Disipulado Ay padre Ayúdanos Por favor A salir de Ur Entonces Ur Representa eso Y también Representa Porque la Biblia dice Tomará el hombre Fuego en sus senos Sin que arda Y cuando vemos El contexto Es una situación De tipo sexual Con la que tenemos Que pelear Y no está hablando Del hombre Del término masculino Está hablando En general De la humanidad Porque mire usted Para bailar tango Se necesitan dos De verdad Si saben A que me referí Cuando dije esto Que hermano Porque en un adulterio Se necesitan dos De verdad Por lo menos Si Si porque pueden ser Tres Porque Puede ser un montón De cosas Ese también Es otro Disipulado Y que tendríamos Que ver Por qué adultero El que adultero Ah sí Fíjese que hay Estudios Por ejemplo No mejor No le cuento esto Se lo cuento Hay estudios Que hacen Los psicólogos Usted sabe Cada uno En sus profesiones Hacen estudios Estadísticas Etcétera Y entonces Se dice Que cuando una mujer Es abusada Físicamente Golpes Violencia Violencia doméstica Y no se puede defender Bueno ahora Pues ya hay fiscalías A donde se pueden ir A quejar Y a veces se quejan Sin que les haya pasado Nada Pero es otra cosa Ese es otro Disipulado también Pero Se dice Que una de las Manifestaciones Del alma De esa persona Es Adulterar Y cuando yo Estaba Viendo Esas estadísticas Y preguntando Al Señor Por qué razón Sucedía eso Tuve que Llegué a la siguiente Conclusión Que el esposo Y ella Son una sola carne Pero él Abusó Y golpeó Esa carne Al golpearla A ella Y la Biblia dice Quién Jamás Golpeó Su propio cuerpo ¿Verdad? Entonces Pero él Lo hizo Al golpear A su esposa Entonces ella No se puede desquitar Porque pues No ha estado En la misma escuela De karate De Los Ángeles De Charlie Entonces Ella dice Ah bueno Entonces De esta manera Me voy a vengar Y golpea Su propio cuerpo Adulterando Y lo mismo Sucede En el otro Del otro lado Cuando una mujer Bueno Eso no lo digo yo Eso lo dice El apóstol Pablo En 1 Corintios Capítulo 7 Que cuando hay un Cuando se niegan Se le abre puertas Al tentador Entonces Hay una condición Pre Adulterio No es solamente De que Ah ese es Ese es un Chuco Si es Chuco Pero es que También hubo Otros Chucos Pre Chuco Bueno Entonces sigamos Pues sigamos Padre Santo Porque que Los minutos Vuelan aquí Entonces Miremos ahora Hechos Capítulo 7 Versículo 2 Estoy en Ur De los Caldeos Estoy describiendo Ur de los Caldeos No estoy ahí Sino que lo estoy Describiendo Y el dijo Aquí está hablando Esteban Escuchadme Hermanos Y padres El Dios De gloria Apareció A nuestro padre Abraham Cuando estaba En Mesopotamia Antes que habitara En Arán Entonces Volvamos A ver Este esquemita Por eso Nos ayuda Arán Es la segunda Estación En donde Habita Abraham Por lo menos Estas dos Si son Correlativas Por lo menos Estas dos Si son Secuenciales Todas las demás Rueditas No necesariamente Lo son Pero estas dos Si Entonces Dice Que Él habitaba ¿Dónde? No pero Hechos siete Dos Dice Habitaba ¿Dónde? ¿En ¿Cuándo? Antes de Miremoslo Antes que habitara En Arán Entonces pues Aquí está Arán Aquí está Arán Hechos siete Dos Dice que El lugar Donde habitaba Antes de Arán Era Mesopotamia Pero cuando Nosotros vemos Génesis Quince Siete Era Ur Cuando nosotros Vemos Hechos siete Dos Tiene una Siete dos En la Biblia De estudio Del Expositor Hecha Por Jimmy Suar Tienen una Llamada Muy interesante Que lo Lo aclaran Arqueológicamente Que Ur Es Mesopotamia Así que ahí Se terminó El pleito Entonces Ur Es lo mismo Solo que En una Modalidad Que debemos De considerar Ok Una vez Visto esto Me interesaba Mucho Por lo que Le voy a Decir A Mesopotamia Entonces Si se recuerda Que a usted Le enseñaron De Mesopotamia Si odiaba Usted esa clase No espero Que no haya Odiado Ninguna Porque ya Ve que después Le decir Para que Me va a Servir Saber De Mesopotamia Después Años Después En la Prédica Le iba A servir Escuchadme Hermanos Y padres El Dios De la Gloria Apareció A nuestro Padre Abraham Cuando estaba En Mesopotamia Es decir Ur Antes Que habitara En Arán Ok Entonces Mesopotamia Era Ur Pero Mesopotamia Significa Entre dos Ríos Entre dos Corrientes Entre dos Vertientes Que tremendo Entonces De donde nos saca El Señor A nosotros Sinceramente Es de la Mentalidad De no tener Verdaderamente Una definición Si lo dijéramos En el En el lenguaje Coloquial Nuestro Diríamos Entre Jerez Y la Frontera O sea Ni es Ni es De aquí Ni es De allá Hay un Personaje Por ahí Que mejor No digo Porque me Pueden Demandar Pero No 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 se Sitúa En ningún Lado Ya cuando Lo vamos Aplicando Más y Más Cercano A la Manera De vivir De la Cristiandad Vemos Que Hay cristianos Que como Yo les he Contado A ustedes Son Evantólicos O Catojélicos O que son Simple y Sencillamente A Como decirle Murciélagos Dice Yo voy a ir A mi reunión Con todos Los ratones Ya están Todos los ratones Reunidos Y llega El murciélago Vos andate De aquí Pero si yo Soy igual Que usted No Vos tenés Alas No sos De nosotros Espías Andate De aquí Y sacan Por el ratoncito Con alas Entonces se va Bien triste Él al cielo A buscar A las aves Le dice Vos sos ratón Que andas Haciendo aquí Entonces se tiene Que quedar A mitad Del cielo Durmiendo Boca abajo Entonces así Hay muchos Cristianos Que no se Definen Siempre están Entre dos ríos Es que No hermano Es que no hay que ser No hay que ser Exagerado Hombre Hay que ser Equilibrado Es que no hay que ser Fanático Mire Usted está en Mesopotamia No hombre Pero que tiene De malo Que el 7 de diciembre Yo queme Todos los colchones Que mi hijo Se hizo visto El año en ese Ahora se lo voy A cambiar Bueno En primer lugar Estás contaminando El ambiente Y eso En este momento Si está complicado Eso hermano Hay habido Que dentro de poco Si van a haber Penas Fuertes Para la gente Que contamina El ambiente Y eso va a ocasionar Incluso invasiones A países Se va a perder La soberanía Prácticamente En las naciones Ya prácticamente Es un Ya se perdió Pero eso va a dar pie Porque Como es por el bien común Imagínese usted Que nosotros Esa es una vergüenza También Nosotros tenemos Un río Que se emboca Por allá Por Honduras Y hermano La cantidad De basura Que llega Procedente De Guatemala Los hondureños Se enojan Y con mucha razón Pues yo no tiro Nada ahí Pero más de algún Chuco Si lo tira Vemos incluso A veces Algunos Hasta los graban Hermano En pickups Último modelo Se paran A la orilla De la carretera Para tirar Sus bolsas De basura No hombre De veras Que De plano Que no son cristianos Más les vale Usted si tira Su basura Adecuadamente Va hermano Seguro ¿Verdad? Ah vaya Es que ¿Sabe por qué Le pregunto? Porque cuando Hacíamos las Santas cenas En el gimnasio ¿A quiénes Les tocaba Entregar Recibir Abraham Les tocaba Entregarlo En el gimnasio Recibirlo Y entregarlo Y cuando Ya se terminaba La actividad Todo nítido Hermano ¿No hay? ¿Y cómo? Había que entrar En el equipo de limpieza ¿Y qué encontrabas ahí? A ver Contame pues Ministrate Porque a mí Se me hace Que ustedes Que lo recibían Se han de Se ponían algo Enojados Y decían Estos hermanos Pañales Pañales Sucios ¿Qué dice Hermano? ¿Qué encontrabas Abraham? Aquí Ministrate Por favor ¿De adulto O de niño Gracias a Dios De niño Sí Basura Verá Que utilizaban Sus recipientes De bebidas También Los dejaban Tirados Ahí Tremendo ¿Usted no deja Chicles pegados Así debajo La silla Hermano? Haga su manita Así Vamos a ver Si no encuentra Alguno por ahí Bueno pero es otra cosa Lo que estoy tratando De decir Es que Eso al final De cuentas Se va a volver Pues Eso se va a penalizar Y se va a perder La soberanía Pero Realmente Volviendo al punto Para no alejarnos Demasiado Porque si solo me quedan Cinco minutos Para finalizar Esta parte Del tema Debemos de ser Definidos Hermano Que tu decir Sea Sí O no Porque todo Lo demás Todo lo que viene Después de eso Procede del mal ¿Verdad? Entonces Miremos algunos Versículos Que nos van a Ampliar la idea Esa de estar Entre dos ríos El primer libro De Reyes Capítulo 18 Verso 21 Elías Se acercó A todo el pueblo Y dijo ¿Hasta cuándo Vacilaréis Entre dos opiniones? ¿Hasta cuándo Van a estar Entre dos ríos? Si el Señor Es Dios Seguirle Y si va Seguirle A Él Pero el pueblo No le respondió Hermano No le respondió Nada Por lo menos Ahí con esa regañada ¿Usted qué hubiera Dicho? Si no Perdónanos Por favor Elías No Perdónanos No No Dios Es que va En los ejércitos Yo a Él Lo sigo Que me perdone Por favor Yo a Él Lo sigo Pero quedarse Callado Como quien dice Ah bueno Vamos a ver Quién gana La batalla En el monte Carmelo Y después Y después Vamos a decir ¿Por qué Nos inclinamos? Que insulto Hermano Que insulto Entonces Yo creo Que es un insulto Caminar Sin definición En el Evangelio Yo creo Que es un Verdadero Insulto Fíjese usted Que yo leí Una Una frase Que alguien puso Que parece Que es cristiano Pero que Andes estuvo En los caminos De la oscuridad En las profundidades De Satanás Y entonces Él dice Esta persona Decía Yo les puedo Asegurar Les puedo asegurar Que no hay Ningún satanista Que vaya A la iglesia A celebrar Constantemente Las fiestas De Dios Las que celebramos Cantar Y todo esto No hay Ni uno Pero les puedo asegurar Que hay muchos Cristianos Que se van A meter A las fiestas Paganas Que vergüenza Que el satanista Sea más fiel A su A su concepto Que los cristianos Sean más fieles Al único Dios verdadero Yo creo que ahí Es donde nosotros Tenemos que definir No decir No, no, no A mí me sacan De Mesopotamia Ahorita Yo me salgo De Mesopotamia De una vez No voy a andar Entre dos pensamientos Voy a irme A Mesopotamia Entonces Es impresionante Y mire Y Dios En su misericordia Ya se dio cuenta De ese De ese gran escándalo Por ese rapero Que lo que hizo El día viernes ¿Verdad? Si sabe ¿Quiénes saben? ¿Quiénes no saben? Wow Si hombre Es que tenemos Creo yo Que no tenemos Mejor no digo nada Porque ya iba A despotricar En contra De los De los que se encargan De las noticias Pero la cosa Es la siguiente Que este es un rapero Que Ha incitado En cada uno De sus shows A la violencia A sus fans Hubo Hubo un fan En cierta oportunidad Que le trató De agarrar un zapato Y él dijo Que lo Golpearan Los que estaban ahí Le dieron una paliza En medio del concierto Y así Incita Con ese lenguaje Obsceno Procas Vulgar Que utilizan ellos ¿Verdad? Y va de dale Y aquí a multitudes Entonces el viernes Había una actividad En Houston De 50 mil personas De 50 mil personas Y empezó A Empezaron a tener Unas situaciones Bien Bien Complicadas Que para Pues reducir Todo el tiempo Que nos hace Falta Para terminar esto Hubo Ocho muertos Y 300 heridos Porque empezó Una masa humana Empujarse Y todo Y fue terrible Y entonces Ahí salió a luz Algunas cosas Por ejemplo La entrada Al 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 estadio La entrada Ellos habían Construido Una calavera Gigantesca Y la gente Por donde entraba Era por la boca Abierta de la calavera Y decía Ahí en inglés Nos vemos En el otro lado O sea Cuestiones puramente Satánicas Y yo digo Y los Y los hermanos No Eso no les parece Eso no No hay ningún problema Hombre Pero que pasa Que ustedes Son chapados A la antigua Que chapados A la antigua Ni que ocho cuartos No hermanos Es una barbaridad Que nosotros Deberíamos De definirnos Definitivamente Tenemos que Ir en pos De lo que Tenemos que ir No podemos Estar entre Dos opiniones Si Baal Es Dios Entonces síganlo Compre Compre su cosa De cucurucho Y se va Para la Semana Santa No En serio Dios no anda Limoneándole a nadie Oíme Escúchame Por favor O como yo he oído A veces Cuando la gente Evangeliza A alguien Le dice Dele una oportunidad A Cristo ¿Cómo Dele una oportunidad A Cristo? En todo caso Se debería De una oportunidad El mismo Para salir De todas las cosas Cristo no es Un producto Comercial Para que lo Vendamos así El Cristo Es la oportunidad De salvación Para llegar Al Padre Y no hay Otro camino Definitivamente No lo hay El que no lo Quiere El que no lo Quiere Esa definición Mire Me 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 Golpeó tanto El hecho de ver A ese evangelista Ya lo vio usted En las redes Que va con una bocina Así Y va predicando El evangelio En la calle En Huehuetenango Y sale un tipo Con un látigo Y de esos látigos Tremendos Hermano A golpearlo Y Y Y Él Tremendos Hermano Decía Dale 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 No te tengo Viego El diablo Y la verdura Le dio A que Pero ni se sobó Y le dio A un hijito De él También Yo creo Que si la ley Se fuera A aplicada El El del Chicote Se debería Al bote Para que salga En verso Digo Bueno pues Porque ahí A saber Bueno pero ese no es mi papel Solo estoy diciendo Que hay gente Que sufre Cosas verdaderas Por el evangelio Y sigue predicando La palabra Y hay hermanos Que se enojan Porque el diácono No los saludó Ya que los agarrara Chicotazos Y me diría yo Padre Santo Ya no es iglesia Le tiran el pelo Ay Dios mío Estás en Mesopotamia Papayito O mamayita No definidos Ese tipo Me quité Fui a comprar Un sombrero Y me lo quité Cuando lo vi Y ya empezaron Un montón de protestas Por cierto El del chicote Se lo van a ir a traer Ya empezaron Organizaciones evangélicas Internacionales Empezaron a protestar Y a protestar Y a ponerle el dedo Y toda la cuestión Ya Porque no puede ser Realmente no puede ser Pero eso Al final de cuentas Son ellos Lo que yo voy Es la actitud Del hombre Definido Definido Bueno Mejor sigamos Porque No quiero Que usted se vaya Enojado Otro más pues Y ya lo dejamos Fuera de Mesopotamia Cuantos quieren salir De la Mesopotamia Yo también Josué 24 15 Si no os parece Bien servir al Señor Escoged hoy A quien habéis De servir Si a los dioses Que sirvieron Vuestros padres Que estaban Al otro lado Del río O a los dioses De los amorreos En cuya tierra Habitáis Pero yo y mi casa Serviremos A Jehová Y hoy Mi casa Serviremos A Jehová Vaya pues O sea Definición Así En otras palabras No los voy a obligar Ustedes quieren hacer Lo que quieren Pues háganlo Pero yo y mi casa Serviremos A Jehová Yo y mi casa Serviremos A Jehová Entonces Creo yo hermanos Que el primer punto De donde nos tienen Que sacar Es de Ur de los Caldeos Y de Mesopotamia Después hablamos De como se sale De Arán Porque Arán Es cardíaco Y aquí todavía No estoy hablando Ni de Babilonia Ni de Sodoma Ni de Egipto Entonces es un proceso Que llevamos En nuestra vida Cristiana En donde Dios Nos va quitando Nos va sacando Del reino De las tinieblas Y nos va metiendo Al reino De su luz Admirable Y que Paulatinamente Progresivamente Vamos cambiando Nuestra manera De pensar Incluso Para llegar A estar firmes En el Evangelio En el Evangelio Del Señor Jesucristo Y eso No le es dado A todos De tal manera Que si tú lo tienes Regocíjate Porque te tocó El Espíritu Santo Tu corazón Tu mente Para que tuvieras Esa definición En pos En pos de Dios No estamos Hablando De fanatismo No estamos Hablando De fanatismo Religioso Estamos hablando De convicción Espiritual Amén Bueno Entonces Salgamos De Ur Hoy Digámosle al Señor Si hay alguna cosita Por ahí Señor Que ya salí de Ur Pero si hay una cosita De mi corazón Que todavía Tengo de Mesopotamia Fuera Póngase de pie Y déjeme bendecirlo Hermano Lamento Mucho Que el tiempo Se nos ha agotado Pero gracias a Dios Le doy gracias a Dios Que Tenemos otros Otras Actividades Posteriores De siempre De la Predicación De la palabra Y Él En su misericordia Nos habrá De ayudar Padre En el nombre Jesús Muchísimas Gracias Señor Gracias porque Así como nos Has enseñado Que la senda Del justo Es como la luz De la aurora Que va de aumento Hasta que el día Es perfecto Así has Permitido Que nuestra vida Vaya En aumento En progresión Señor Que nuestra vida Vaya aumentando Día con día Día con día En comunión Contigo Señor Que es lo que Anhelamos Necesitamos Despojarnos Del viejo Hombre Señor En el nombre De Jesús Dejar atrás Todo aquello Que nos daña Para esta Correcta evolución En el conocimiento En el conocimiento Corren 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 A hablar De ti Corren A las cárceles A los centros Hospitalarios A las calles Para llevar El mensaje De esperanza Señor Protégeles En el nombre De Jesús Protégenos A cada uno De nosotros Que tenemos Que levantar Nuestra voz Constantemente Enseñando Tu palabra Y ayuda Que tu pueblo Pueda Asimilar Esta gran Bendición Que tu Has determinado Para nuestros Días Gracias Señor Porque nos Has dicho Claramente Consolad Consolad A mi pueblo Dice el Señor Decidle A voces Que su lucha Ha terminado En el nombre De Jesús Bendice A cada uno De mis hermanos Padre Alcanza A todos aquellos Que están Aquí presencial Y aquellos Que están Al alcance De mi voz Pronunciamos Nosotros Una bendición A favor De ellos Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Dale un aplauso Bien fuerte Al Rey Y dejamos Creo En ti Creo Creo En todo En lo que Haces Creo En lo que Has hecho En mi Llegaste En mi